Espero que despiertes con alegría, viva el filo de tu filosofía En su fe confía, hasta en los confines más recónditos De ti depende cada día, dar tu experiencia adquirida en cualquier ámbito Camino contra el tránsito, no verás nadie siguiéndome Pues delante de mí va mi ejército, con telaciones te guiándome Men, mucho que hacer, mucho que ser Nadie nos advirtió que sería difícil crecer, cuánto quieren ver pa' creer Pero funciona más a la inversa, conozco tiempos de flaqueza De ahí es que saco la mía fuerza, reparto con mi ron y la recompensa Sabiendo que la vida es frágil, como la confianza besa Mi boca a la santa muerte, soy Dios absurdo como la suerte Cargan una frustración evidente y los compadezco Por cada pensamiento que me dedican yo lo agradezco A más de trece mil, le voy a sentir a mi ki, como Saiyajin Ellos juro wannabe, you know me homie, cortesía de Levy They remember, MK13 playback, calla su bota mierda Les contaré a mis enemigos la historia, dulce victoria Como di los pasos en mi trayectoria, llevo el recuerdo pleno en mi memoria Repartiendo rimas por docenas, expandiendo la pandemia ahora Esto tiene dedicación, amor por el trabajo serio Hablando con el corazón, construyendo un imperio Por la misma calle donde me muevo, yo sé que no he perdido el tiempo Estoy en el juego El futuro que anhelo se me hace muy distante Mi mente permanece bloqueada con un sedante Un laberinto en el que ya no puedes escaparte, amigo mío Los tiempos ya no están igual que antes Oh God, ayúdanos a resistir, yo voy sin piedad El beat me pide más, letras al compás, el bombo clap Orígenes del rap, conocimiento y verdad Se trata de buscar la identidad, obvio SLB, one more time, baby Dicen que estamos crazy Matamala Company, Black Pesce